Hola, muy buenos días o buenas tardes, estamos con un video más aquí en la casa pelando unos camarones en este momento se encuentran Doña Doris, Don Rodolfo y Doña Elvia ¿Qué? Elvita ¿Qué? Voy a hablar un poquito Ajá, Elvita Como ahí es más de un hombre este, vine a vender una gallina para comprar mi maíz, ahí sabe Me hubiera que abrazar una gallina Sí, a eso vine, la verdad, y me quedé aquí lanchando Sí, vino a visitar a Noemí también, ahí estaba Ahí vino a visitarlas y pues se quedó aquí ayudando a mi mamá como vio que estaba Es que le pregunté qué estaba haciendo Sí, le dijo acá, madrón, ah, le ayudo Ajá, pero no sabía que íbamos a grabar ¿Qué? ¿No salieron videos muy bien? Bien ¿Con matos? Sí, pero a veces Si no me quieren ir Casi no hay, este, como no me dicen, cuando me dicen ahí estoy, cuando no Ajá Ya ves, bueno, entonces ahora aquí no le habitamos a visitar Es que yo vine a ser mandado y que así, pero dije, me quedé así Bueno, estos camarones se van a hacer, eh, en chamín creo va Yo creo que el caldo va a ser ¿Caldo? Ah, caldo o si no un pan de caldo Allá, la capa 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 de caldo Ahí lo voy a hacer Ahí lo voy a hacer Eso es lo que estábamos pensando Porque no tenemos la capa de caldo No, allá, ahí lo voy a cortar un poquito Ah, caldito de camarón con el capa De veras, ellos, nosotros cuando necesitamos, debemos ir a pedir a ellos O decirle que nos venda A doña Elvia, le pongo un favor ¿Qué te le tiene que ir a comprar la carne del pollo? Maíz, para los otros pollo Ah Maíz, ahí le pago un poquito Gracias Bueno, Elvita se va porque dice que tiene que ir a comprar maíz para sus pollos Ah, pues Solo venderle la gallina vino y pues a ver La verdad es que tuvo ganas de venderle sus pollos Gallina Bueno, nosotros aquí estamos arreglando estos camarones Porque lo vamos a comer así en caldo o en panizado Aquí no, no se había decidido cómo Pero más nos gusta comer lo en panizado Ajá El aceite No sé en qué otro se puede comer En chomín En chomín Va a aparecer el chanjón ese Ajá ¿Por qué? Pero son la mitad de uno Ajá, la puntita Tal vez en ellos salen unos cinco pedapitos No, unos dos Ah, son pequeños Ajá Ajá ¿Por qué son los más grandes? Querían ustedes más grandes pero no venden más grandes El jumbo Todo de esos encontramos Los más grandes son, tienen más o sea, tienen más carnes Ajá, en cambio Sí, pero también más pocos también pero también más pocos Sí, porque son un poco más caras porque son jumbo Son más grandecitos en cambio estos son pequeñitos Bueno, yo aquí ayudándole a los dueñadores porque ella dice que le pula mucho a ese canadón Ah, sí, papá Tienen unas puntas que... Uy, así va a ser Y se echa la ollita y después de esa olla se le pasa agua para lavarlo más Sí, porque ya queda así, ¿ves? Y ahí lavarlo Hay que lavar los bienes para decidir si en caldo, fritos o con chomingo, no sé ¿Pero vamos a ser en caldo o aquí? En caldo sería mejor Yo quisiera comprar ¿Por qué vamos a ser en caldo? Sí Sí, es que la mayoría, la mayoría, la mayoría hace en caldo No, empanizado No, empanizado La mayoría hace empanizado También fuimos a buscar y en el río no se encuentra tanto Pasa ahí, Jaden, pasa adelante Ahí viene Sí Él come Él come verduras, come fideíitos, come frijolitos, calitos de frijol Y él come tortillita, tortillita esposolada, caldito, caldito de res, caldito de cualquier cosa Pero poquito le da Y toma su agüita Pero ¿Qué le están quitando la cabeza? Sobre el cascar un cico Bueno Ya Jaden vino a ver que están haciendo sus agüeditos Lástima que él no puede ayudar porque está muy chiquitito Si no, sí Dice Puede Puede tirarlo todo Y lo quiere agarrar Ya se lo quiere comer Y no está cocinando Así es que le dieron un baño porque siente calor Y usted tiene que dormir porque no ha dormido Como ya comió ya Tiene que dormir el pobre Sí No me di cuenta entonces Este tiene todo Anda bien despierto, anda todo animado De mí, cambiemos Cambiemos de nene Bueno y ahí una Ajá Con Un día estemos haciendo caldito Aquí van a terminar mis papas Van a terminar de hacer esto También yo les voy a ayudar Después de grabar Les voy a ayudar Y vamos a continuar Donde ya estemos haciendo otra cosa Porque aquí Si seguimos grabando Se van a ir todos los videos Y Se van a sentir muy aburridos Ustedes Y bueno A ratito Con Nos vemos ahorita Se está haciendo el picado Para el camarón Ahí está doña Doris Solo gana Le gusta mucho trabajar en la cocina Y entonces Eso es el día a día De trabajar Siempre Le gusta hacer comidas Para que comidas Para hacer buen chef Miren Le está viendo ahí Ahorita lo que vamos a hacer Es un caldo de camarón El nene Mira que es lo que está haciendo usted Para que Cuando esté grande Le va a hacer Que sabe Si él va a hacer Un chef Vamos a echar Este es el apio Bueno Le van a echar La alcapa Esa alcapa Ese es donde quiera Donde quiera Vive Conozcan el alcapa Si es bueno No es No es de la buena Sino que es alcapa Para comida Y tomate Tomate Si tomate De marisco Solamente en pescado Y camarón Nomás Ya en caldo De arroz No Cambia el sistema Ya está el ¿Cómo le llaman? Culantro ¿No le dicen culantro? Debe decir Cilandro O cilantro Cilandro Es el mero nombre Cilandro Sí Sí Ese sí saber El mero nombre original Cilandro O cilantro O leandro Saber cómo Pero la cosa es que La cosa es que La cosa es que Lleva Lleva Jandro Suena Lleva Drog Bueno Entonces ahí está pues Pues picando Lo que es La verdura Que se le va a echar Al camarón Como le digo Solo camarón Nomás Porque no hayamos Pescadillo Le vamos a echar Pescado seco Pero tal vez Se nos arruina Entonces Pero ahorita En el ruido Está bien grande ¿No se puede? Puesta agarrar pescado Ahorita casi No hay Bueno entonces Vamos a agarrar Escosito ¿Va? Sí Claro que sí Vamos a agarrar Pescado Bueno entonces Ahí estamos En un momento Continuaremos Con el proceso Se le va a echar La crema Para el Camarón Cito Ajá Para Para el Caldito La Alcapa Lo he hecho entero Para casarla Sí, lo he hecho entero Porque Casi no se come Eso ya va a hervir Llegó La gavilucha Se me pasó allá Para ver por dónde Vení ¿Eh? De acá Bien Bueno entonces Se le va a echar La crema Es una Así Bueno ahorita Se le va a agregar El camaroncito Cuidado Cuidado que le salpica El agua Caliente Con paciencia ¿Cuántos minutos Hay que esperar? Claro No Cinco minutos Tampoco Sí Porque Eso no Esa cosa Y la cáscara La cáscara No se come No pero No se suaviza Dejándolo Más tiempo No la carnita Tiene que comer Ajá Bueno entonces Si estamos Ahorita Solo vamos a esperar Ya cuando estamos comiendo Está comiendo ¿Quién le va a llevar A la Noemí? Vos Ese plato Es para Noemí Porque ya Está aquí Con nosotros Entonces se va a disfrutar Y un plato De cama A ver Después que ahí Le vamos a mandar En que sea una soda A ver Bueno He dicho De otro plato Bueno Agarró La Noemí Para allá Va a donde A la Noemí Entonces la meda Le toca A la Fabi El caldo Se ve bueno Como que tuviera De cangrejo Ahora Para yo Dijo Usted Como así Se dice Usted mismo Dice Ahora Para mí Bueno Ahí estamos Sacando ya Lo que es Para nosotros Vamos a comer Ahí en la mesa Yo creo Que ya Aquí casi Vamos a ir Dejando el video Porque La verdad Ya Ya Ese es todo Y entonces Ahora viene Amedal Y Neily Vamos a comer Cada quien Va a sacar Tu plato Y ese es tuyo O mío Dijo Si Cualquiera Cualquiera Entonces Así estamos Ahora vamos A dejar Este video Ok Y ya vieron Ustedes Cómo quedó La comidita Ahorita Vamos nosotros A almorzar Y hasta la próxima Otro video Adiós